Amigos, qué bueno es volver a verlos. ¡Hola, Juan! ¡Vamos a jugar con el tren de la granja! ¡Bien! ¿Quieren ver qué aves hay en él? ¡Sí! ¡Uno! ¡Rojo! ¿Quién estará aquí? ¡Es el gallo Bartolito! ¡Y está en el vagón color rojo! ¡Hola, Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡No, Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Bravo! ¿Gallo Bartolito? ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Segundo vagón! ¡Sí! ¡Dos! ¡Azul! ¡Veamos quién sigue! ¡Es la gallina Bataraza! ¡Y está en el vagón color azul! ¡Hola, Bataraza! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un pato! ¡Bravo! ¡Gallina Bataraza azul! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Tercer vagón! ¡Bien! ¡Tres! ¡Amarillo! ¡Exacto! ¡Es el pajarón! ¡Y está en el vagón color amarillo! ¡Hola, pajarón! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Meeeee! ¡No, Bartolito! ¡Eso es una oveja! ¡Bravo! ¡Pajaron! ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Cuarto vagón! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Verde! ¡Bien hecho! ¡Es el pato! ¡Y está en el vagón color verde! ¡Hola, pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Au! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un lobo! ¡Bravo! ¡Pato! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Quinto vagón! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Violeta! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Es el pavo real! ¡Es el pavo real! ¡Y está en el vagón color violeta! ¡Hola, pavo real! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Miau! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un gato! ¡Muy bien! ¡Vavo real! ¡Violeta! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Úntimo vagón! ¡Bien! ¡Seis! ¡Naranja! ¡Exacto! ¡Es la lechuza! ¡Y está en el vagón color naranja! ¡Hola, lechuza! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Wu! 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 ¡No, Bartolito! ¡Eso es un perro! ¡Bravo! ¡Lechuza! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Suscríbanse para seguir jugando! ¡Un lugar tan especial!